¿Tú de qué año es? ¿Dos mil? Sí Señor, ¿qué me estás viendo? Hola, bienvenida a mi casa Bienvenida a mi casa Vamos, 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 Denis, vamos, Denis ¿Para atrás? ¿Para atrás, Denis? ¿Para atrás? Pues eso estoy haciendo, no ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¡Quítate, niños! Amigos, hago una pequeña pausa en este video Solamente para invitarlos Al el directo de hoy Va a estar muy, muy épico Vamos a tener un cambio así de que Súper rápido Del compa Sech O sea, del verdadero Sech El reggaetonero El de... Ese güey Va a estar en mi directo Pásase Twitch.tv Barra del Dev Voy a empezar el directo a eso De las 6 de la tarde hora México Así que vénganse A las 6 de la tarde hora México Espero que disfruten el video Y los dejo hasta la próxima ¡Zorra! ¡Deja mis huevos! ¡Me está agarrando el pito! ¡Suéltame, niños! ¡Zorra! ¡Sigamos, brother! ¡Sigamos! ¡No llegamos, rata! Ok, aquí, a ver Pa' delante, pa' delante Pa' atrás, Dennis Pa' atrás, Dennis Sí, 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 sí Juntos, juntos Esto es un equipo Pa' delante Dennis, a ver, a dos tiras Dennis, a ver, a dos tiras Ahí va, ahí va Dennis Una, dos, tres ¡Brinca! ¡Me estás agarrando el pito! ¿Por qué? ¿Por qué no brincaste? ¿Por qué no brincaste? ¡Me estás agarrando, puñitas! Yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero Dale, 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 dale ¡Me pido que me pido, tío! ¡Ey, sí, llegas, me sigas! A menos de que te moleste No, ya va a llegar No, 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 por favor ¡Sí, sigo, sigo, sigo! ¡No mames, no llegó! ¡Me llegó! A ver, quítate, Javier, quítate Deja atrasarlo, déjate atrasarlo No, por eso, agárranme No, agárranme a mí A ver ¡Ey! ¿Qué fue cuando te vaciló? Quítate, quítate, Javier Bájate, bájate, bájate Ok, a ver, ¿quién va? Rocío no lo ha intentado Es Rocío A ver, Rocío, ven A ver, Rocío, ven Tú vete Pero, o sea, agárrate de mi cabeza Agárrate de mi cabeza Así no, pero siempre no Ese es un ejemplo De cómo no hacer las cosas Te voy a colgar hasta donde pueda, ¿eh? ¡Vamos, Rocío, tú puedes! ¡Vamos, Rocío, vamos, Rocío, Rocío! ¡Vamos, Rocío, Rocío! ¡Vamos, Rocío, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¿Qué pedo? ¿Qué traes ahí? Tenemos que colectar esta canasta Ah, sí, ya vi Ok, ¿y dónde llevamos esa canasta? Ya sé, las ponemos en el agua Para que crezcan No creo que así es un... ¿Tendrá que ver algo esto? A ver, métala, tú métala, métala, métala Nice La brinca, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste tu truco, güey? ¡No sé qué cariño! ¡Vale! ¡Rocío, le vale verga! ¡Parkour, parkour! ¡Fuck! ¡No, no! ¡Una es verga, güey! ¡Sí lo había hecho, güey! ¿Rocío, está chido el juego? ¿Sí? Le vale verga Rocío lo ván está viendo Le vale verga Rocío, conéctalos ¡Vamos, Rocío, tú puedes! ¡Rocío! Ahí está, ahí está Rocío, métela, métela Amor, espérate Viene experta, eh Viene experta pumpeando No, hermano Vamos equipo, vamos Vamos equipo, vamos Verga se salió No desconectaron, ¿no? No, creo que ya llegó a su límite, ahora sí, a ver ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Se viene la cascada! Adiós Nev, adiós Se murió Nev, no mames A la virga, a la virga No mames Se reinicio Voy por el Esta madre Es que no, que ya Es que, oye, entonces, ¿por qué dicen que? Es que no, no, no A la virga, a la virga Ya carguen, ya carguen, ya carguen A la virga No, no, no No mames No mames No, si tienen que inflarlo Tienen que inflarlo Dale, pumpeala, pumpeala Como sabes, como sabes Harder, pump it Harder Pump it Harder Pump it Harder Yo no veo ni madres que se está inflando Pero, confío Bueno, ya, a ver Necesitámonos Ya, a ver, vamos a ver Tira, pues Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ahora sí, a la virga Eh, qué verga Yo no estoy arriba No hay pedo No hay pedo Ah, no, no No mames Entonces, ¿qué año es? ¿Dos mil? Sí Señor, qué me estás viendo Que me estás viendo Qué pedo de mierda, güey Qué pedo, señor Ya, güey Me estás estrellando con el barco Amor Troll, troll, troll Ah, no, ¿qué es? Trollos en Minecraft Ah, trolleando niños ratos Trollando niños ratos En, en, en ¿Cómo? Sí, güey Hay que inflarlo Ah, repito la canción Siempre es Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está El trolleado 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 Trollando niños ratos Y human fal fal Verga, Denny Zane Qué verga ¿Cuál Zane, pendejo? ¿Te llamas Denny Zane? No Oye, ¿qué quieren matar al Rocío? Agarra esa semilla, agarra esa semilla Nef, agarra la semilla, que tienes que hacer con esta madre Ah esta ya, mira, ah ok, era por darle al sol y luego la pones aca Ahi esta Tienes que tumbarlo, ahi esta Ah es para el otro lado ese, ese del otro lado Ah ok ok Ah si Amor A la virga Ok what, el 29.2% de ustedes de los que están viendo este video no están suscritos Por favor suscríbete, dale like y comparte el video si es que te gustó, muchas gracias Tienes que prenderle fuego a eso Eh, eh, prendeme fuego, prendeme fuego Dame un caldito, un caldito de dedo, un caldito de pollo Eh metete niño Ahí esta pollo Ocupamos la semilla Ah, ocupamos la semilla otra vez Es un caldito de pollo No wey, es que no va a caber por aquí, o sea Que te valga verga Pero que, para que quieren eso, eso no es por aquí What, es otra cosa acá Ahí dice que ocupamos una semilla Claro, pero saca la semilla de otro lado Ah, ya fue Que hay una cazuela, hay que llevarla por debajo de la cazuela Ah, mira Que inteligente salió a mi vida Ahora le pinchen algo a una, ahora le pinchen algo a una Amor Así, así Espera Espera Espera, es que la están jalando mal Espera Carguenla bien, carguenla bien ¡Ah, la virga! ¡Ah, la virga! Ahí esta Vamos Avanza, avanza ahí El niño, el niño No, no Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí Lo logramos, wey ¿Se lo debemos quitar? Ah, sí, maybe ¡Oh, no! No mames, el pito de barca Nadie el pito de barca Niños, ahí los vemos Espérate tú, cierre la puerta Yo le cierre la puerta, yo le cierre la puerta Vámonos, vente tú, vente ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quién quiere? Estoy listo Bueno, el de la verga No, 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 no Hoy no se acabó aquí, espérate A ver, me voy a tocar ¿Qué onda? ¡Ey! ¡Ey! ¡Es una escena en porno! ¿Veis como Cristo, bro? ¿Y aquí qué? A ver, te voy a lanzar, te voy a lanzar, te voy a lanzar, espera No No, espera, espera, espera ¡Ah, Vivernia! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Una tostadora? Es una mochila, ¿no? Es una mochila A ver, vamos a estar hablando, la tenemos que escalar con eso A ver ¡Niño rata! ¡Espérate! Creo que igual se puede subir así caminando, ¿eh? Súbete, suba Súbete La vas a cagar, güey, la vas a cagar ¡T 재�onacho, brother! Míralo Tíralo, tíralo… Tíralo, tíralo, tíralo Míralo, tíralo, 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 tíralo Al borracho, borracho, borracho kehame graches ¿Y qué es esto? ¡Cagué, güey! Para jalarlo Ah, para traerte la mochila, maybe No sé, la verdad, eh Yo creo que sí, eh Para traerte la mochila Para poder escalar aquí Porque no se puede, ¿no? ¿Y así para qué? Para una piedra o algo No, es la mochila, amor Para ponerla aquí Y poder escalar la mochila Ven, ven, a ver, ven ¡Ven, ven, ven! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡No la muevan! No, la estoy moviendo, no ¡Hala! ¿Aquí te están matando? Puta mala que... Mucho, mucho más tarde Ahora sí, ahora sí Dale, dale Ahí está Ya casi llega Dede ¿Qué llegó? Sí, llegó Esperen, esperen Esperen, esperen ¡No! ¡No! ¡Vaya chata verga! ¡Media puta hora! ¡Chiquen a su puta madre! ¿Cuál difícil? ¿Ve caer un niño del cielo? ¡Verga, verga, 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 verga! ¡Ah, ah, ah! ¡A la verga! No se puede hacer nada Está muy difícil, eh No mames, no mames Este es el camino al éxito, este es el camino al éxito Es la cima del éxito, brother No mames, acón, que aquí se... No mames, si hace frío en la cima del éxito, eh Sí, verdad, mi amor ¡Woooh! ¡Eh, muy buen mapa, eh! Muy buen mapa, 10 de 10, brother Y muy bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó no se les olvide No olviden de compartir sus videos Ver más contenido así También recordarles que esta noche Tengo un invitado especial En mi canal de Twitch Vengan, vengan Va a estar épico Vamos a estar viendo el evento de Fortnite Pero también tenemos ese invitado Va a estar un ratillo nada más Así que no te lo pierdas Twitch.tv barra eldead 6 de la tarde Hora México Bye, bye